A ver ya, yo ya estoy Yo también, ya vamos a ganar, ahora sí ya Ahora sí ya Hola, hola, hola Ya aprendí a construirme, voy a marcar unos tremendos hoteles junto a estrellas Estoy bien nervioso, ve No bailes, estoy nervioso Tranquilo Amigo, ¿por qué en tu película no te quieren? Por ser ne... No, no es cierto ¿Qué le pasa? No manches, la escopeta de tambor No sé qué sea eso, pero suena muy épico No sé qué sea Mira, ven, bueno, yo voy Aguanta, aguanta, ¿qué pasó? Es que mira, esta es la escopeta de tambor Dispara muy rápido, mira, pruébala, dispara, dispara Ah, ¿qué onda? Oh, qué chido, se vienen puras ratas con esta escopeta Te lo juro, vas a ver a muchos con esta Ay, no, ven, pensé acá abajo, ¿qué onda? Este no estaba antes Mira, el Darnay ¿Es el furro? Mira, mira, el Darnay, el Darnay No, yo, yo, yo No, no, no Vámonos A ver, no, pero no me dejes aquí Ya llegamos, señor Va Mira este hongo, mira este hongo, mira este hongo ¿Qué, qué, qué? ¿Ah, rebota? No traigo escudo, si, 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 no traigo escudo, ahorita que me de cuenta Así ya No, ¿cómo que así ya? Mira anda, todo desesperado Aguas, porque creo que también hay dinosaurios ¡Oh! ¡Me voy a armar! A ver, aguantame, porque ya no he agarrado tantas cosas. ¿No tienes llaves? No. Tengo la escopeta. ¡Mira, mira, mira! ¿Es el cargador circular? ¿Qué es esto? ¿Hay el talzán? ¡A ver, espérate! Yo también quiero. ¡Vamos! ¡No! Hay que buscar un dinosaurio. ¡Es cierto, los velociraptors! ¿Dónde estarán? ¡Mira, huevos! ¡Esperate, incubar! ¡Oh! ¡No, machín! ¡Qué onda! ¡A ver, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Oye, están reviviendo. ¿Dónde? ¡Ah, sí es cierto! ¿Tú que tienes dinosaurio? No, vámonos, Iván, retirada. Va, va, va. Esa arma ya, ¿eh? ¡Maldito dinosaurio! ¡Eidan, dime dónde vas! ¡Hijo de... Bueno, lo maté. ¿Estás bien, estás bien, estás bien? Sí, 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 sí. Voy por allá. Uno, uno atrás de uno me estaba disparando. ¿Qué onda, tengo una... ¿Una lata? A ver, ¿qué es esto? ¿Lata? A ver, lánzalo. No sé qué sea. Creo que es el de luciérnagas. ¡Ah, no! ¿Qué es eso? ¡Corre, güey! ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo que córrele? ¿Qué era eso? No sé, la neta. Joder, me bajaron vida, ¿eh? ¿Una ayuda, eh? Ok, ya estoy aquí. ¡Aguas, aguas, aguas! Tengo que ir, tengo que ir, Eidan, ese está craqueado. Uno abajo, uno abajo. No manches, el dinosaurio. ¡Ah, maldito dinosaurio! Es que son muchas cosas, ¿no? No proceso bien. Tranquilo, tranquilo. ¿Esto cómo funciona? ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¿A mí cómo le hiciste? No sé, me metí a un barro y me llené de barro. ¿Está aquí, eh? ¡Aja, ya lo vi! ¿Qué onda, mi? ¡Ay! Ahí está, lo derribué. ¿Me lo hiciste, Raptor? ¿Está acá abajo, está acá abajo, eh? ¡Toma, toma! Pero ya, es que ya viene zona. No tengo nada de escudo, me... No me lo... Es el boomerang, lo tienen. Aguanta. ¿Pero qué hace el boomerang, no sabes? Creo que te mata el luna. ¡No manches, neta! Ay, no me digas, por favor, que... ¡El otro es un boomerang, el otro es un boomerang! ¡No manches, que soy un... ¡No! ¿Te puedes mover hacia zona? Sí, creo que sí. ¡No manches! No sé dónde está. ¡Ah, ya lo vi! Déjalo, déjalo, déjalo. Dispara y muévete. Ok, ok. Destraído, destraído, destraído. Eso, Izan, eso, Izan, eso, Izan, eso. Aguantame, porque no tengo nada de escudo. Y tiene... Yo me estoy curando vida, eh. Yo también. Creo que viene. ¡Ah, chis! Corre, tú corre, 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 corre. Hubiéramos agarrado al boomerang. No tengo nada de vida. Espérame, Izan. ¿Puedes venir a tu amigo? ¡No manches! Te tienes que ir tú. Sí, llegamos. ¡No! ¡Perdimos, perdimos, perdimos! ¡No, llegamos en segundo! ¡No, no! ¡Maldita zona! ¡No! ¡Ensima ese no hizo nada! ¡No tan duro! ¡No hizo nada! ¡No hizo nada! ¡No!